Buenas tardes, señor gobernador Ángel Eladio Aguirre Rivero, maestros, maestras, compañeros, compañeras, público en general. En este día, se me otorga el gran honor de dirigir estas palabras en representación de mis compañeros que participaron en la Olimpiada del Conocimiento Infantil en la etapa estatal. Hoy es un gran día para todos, porque llegar hasta aquí es la recompensa a todos nuestros esfuerzos, el de nuestros maestros y el de nuestros padres. Quiero decirles que haya una luz a donde van los sueños de la humanidad, haya una luz dentro de nosotros en donde están los sueños por cumplir. Existen desafíos, pero no es el desafío lo que define quiénes somos ni somos capaces de ser, sino cómo afrontamos ese desafío.